Cuando me voy ando viajando De regreso a mi terruño Me siento único en el mundo Porque a mi tierra voy llegando Charco es el rincón más bonito Que Dios me dio para vivir Atardeceres son poquitos Como el que tú me das a mí Y una playita ahí en su frente Que me tiene enamorado Cuando llegue la vaciante Voy a pasarme al otro lado Tierrita mía donde nací No sabes cuánto yo te quiero Llegar a ti siempre es mi anhelo Quedarme y no volverme ahí Una playita ahí en su frente Que me tiene enamorado Cuando llegue la vaciante Voy a pasarme al otro lado Bien, bien, hermanito Me voy a ir, me voy a ir pa'l pueblo Cuando suba la marea Desde Bazán a San José Desde el entero hasta Seguión Me voy, me voy a ir Sonido de mar y río Gente amable que trabaja Mi lindo charco Nariño Siempre te llevo en el alma La, 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 voy a pasarme al otro lado La, 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 la Mi lindo tapaje Playita Eber Rodrigo Voy a pasarme al otro lado Voy a pasarme al otro lado Cuando te quiero por lo mío Voy a pasarme al otro lado Cuando lejos de ti me encuentro Voy a pasarme al otro lado Siento un muerto Siento que me duele el alma Voy a pasarme al otro lado Y es que a mí me llena de nostalgia Voy a pasarme al otro lado Recordar mi bello pueblo Voy a pasarme al otro lado Voy a gozar los carnavales Voy a pasarme al otro lado Cuando apague yo me voy del charco Voy a pasarme al otro lado Cuando te quiero, cuando te amo, cuando te extraño Voy a pasarme al otro lado Mi colegio, mis amigos, mi familia Voy a pasarme al otro lado Mi charco rojo Voy a pasarme al otro lado Mi charco rojo Voy a pasarme al otro lado Voy a pasarme al otro lado Voy a pasarme al otro lado